Un sujeto sindicado de asesinar a un campesino realizó un preacuerdo con la Fiscalía y se allanó el delito de homicidio agravado para obtener una rebaja en la sentencia. Se trata de Osneider Palomar Rivera, de 29 años, quien fue acusado por la Fiscalía Sexta, seccional de Bosconia, del asesinato de un agricultor. El asesinato de Julio Manuel Mola Medina ocurrió el 14 de julio del 2018 en un estanco en el municipio del Copey. La diligencia de verificación de preacuerdo se realizó ante el juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento en la que el sindicado ratificó la aceptación a cargos y será condenado como cómplice y no como autor del hecho, figura que representa una rebaja en la condena. Al finalizar la vista pública, el togado decidió que el próximo 16 de septiembre a las 3 y 30 de la tarde dará a conocer el número de años que deberá permanecer en prisión por el asesinato del campesino. De acuerdo a las investigaciones del ente acusador, el hecho violento ocurrió en la noche del día en mención cuando la víctima de 39 años departía con un amigo en un reconocido estadero a razón social, Chimila, ubicado en la carrera 14 con calle Octava del Copey. Cuando había consumido varias botellas de licor, fue increpado por Palomar Rivera, quien sin mediar palabra le propinó dos heridas con un arma cortopunzante. Pese que el herido trató de defenderse de su agresor, recibió otra apuñalada certera en el tórax que le afectó varios órganos y luego le ocasionó la muerte cuando estaba siendo trasladado a una clínica de Valledupar. Tras el hecho, el victimario aseguró que el homicidio lo cometió por error y que la persona que iba a herir no era el hoyo oxiso, sino otro sujeto con el que al parecer había tenido un conflicto.